Lo peor no es Hitler, sino la gente que aplodía a Hitler. Es todavía peor que Hitler. El idiota que dijo, no, el Führer nos va a llevar a la Gran Alemania. Pues eso. Y igual en España está pasando mucho también. En la vida social actual está pasando. Entonces lo malo no es fulano o vengano. Lo malo no es Abascal o Pablo Iglesias. Lo malo es que los que jalean sin un análisis racional, intelectualmente poderoso, únicamente porque es de moda o porque es una tendencia, jalean cosas que ni siquiera comprenden. Muy buenas, caballero. Hola. ¿De tú o de usted? De tú, de tú, por supuesto. Estoy muy sorprendido porque en cuanto nos hemos saludado me has dicho que me recordabas de una ocasión en la vida que nos hemos encontrado en una fiesta de zenda. Esto sí, con los amigos estabas allí. Bueno, no está complicado. Una cara normal, tengo unos seguidores con las caras, me fijo, miro, intento mirar alrededor y quedarme con la información que me rodea. Tú formabas parte de esa información. Pero es que era mucha información, había muchos estímulos. Estaba llena de gente aquella fiesta. Sí, sí, es cierto. Fue una fiesta estupenda además. Fue ahí toda la gente, todos los amigos de zenda y fue un muy buen ambiente. Hace no demasiado yo leía un libro, no sé si de Robert Greene o alguien que hablaba acerca del liderazgo y una de las grandes virtudes que le atribuía a los líderes era muy buena memoria. Dice que implica mucho el que te acuerdes de alguien, que a la otra persona le da una información muy positiva y te deja en muy buen lugar y ahora puedo corroborarlo. Es cierto. Yo cuando descubría guerras recuerdo que había militares que conocían los nombres de todos sus subordinados. Tal, fulano, tal. Y eso creaba unos vículos, unos lazos entre ellos extraordinarios. Y yo también en mi trabajo sí he procurado conocer nombres de los cámaras, de los redactores, de los telefonistas, porque eso facilita. No es una cuestión de simpatización, es una cuestión puramente práctica. El trabajo va mejor, todo va mejor, si uno crea esos mecanismos de complicidad con aquellos con quienes trabaja. Pero uno siente mayor respeto ante alguien que le menciona su nombre, que le recuerda. Pero puede ser un mero truco táctico. Sí, claro. Porque es una cosa de simpatía, puede ser porque así funciona mejor. No sé si era Clinton quien citaba en este libro que le pasaba eso, que se acordaba perfectamente de todas las personas y causaba una gratísima impresión precisamente por eso. Yo suelo recordar, suelo recordar rostros y nombres menos, ya con la edad de más. ¿Sabes qué pasa? Que ya hago 71 años dentro de un mes y ya me falla la memoria. Estoy viendo una película, digo, este actor, toda la vida, y no me viene a la cabeza. Se me van borrando nombres, pero caras, imágenes, situaciones, suelo recordarlas todavía. ¿Es la edad? No, sin duda. Sin duda. Yo tenía una memoria excelente, excelente toda mi vida, pero desde hace unos 6-7 años noto ya Grandes Lagunas. James Coburn era el actor, ¿cómo se llama? Y un actor que conozco de toda la vida, y no conseguía recordar. Al final lo recordé, pero al cabo de media hora. También el espacio se va llenando, ¿no? Habrá tal cantidad de datos, de anécdotas, de historias. Pero sobre todo los años te desgastan todo. Hay que asumirlo sin tragedias, sin dramatismos. Envejeces, te haces mayor, hay cosas que ya no puedes hacer, cosas que haces mejor que las hacías antes. También es verdad que la experiencia, la edad, la mirada que la vida te va dejando, te da una lucidez y te da una forma de ver las cosas quizá más profundo, más hondo, o más interesante, ¿no? Pero hay cosas que vas perdiendo irremediablemente, y bueno, hay que asumir que es así. Y a este no pasa nada. Para eso están los jóvenes, para acordarse de las cosas. Oye, ¿cómo se llama tal? Ya está. Yo espero que en algún momento mis amigos hablen de mí como me han hablado a mí de ti. Tenemos un amigo en común que es Geos, el grandísimo fotógrafo. Y es un grafitero extraordinario, todavía pinta, todavía escribe, como él dice. De vez en cuando ese tipo es muy amigo mío, muy amigo mío. Nos conocimos cuando yo estaba preparando la novela de grafitero, soy el francotirador paciente, y él estaba en una tienda de grafitero, yo fui a verlo. Triburbana, puede ser. Triburbana, exactamente, sí, sí. Y entonces, bueno, le pedí que me ayudara y me ayudó, y lo llevo muy amigos, íntimos amigos. Y bueno, nos vemos con mucha frecuencia, cenamos, con sus tatuajes y su mundo y tal. Y además es un tipo, como para eso tiene una calidad, además tiene una de las virtudes que más aprecio en el humano, que es la lealtad. Mira, uno puede, yo puedo perdonar a un amigo cualquier cosa, ¿no? Todos somos humanos, todos tenemos momentos malos, debilidades, incertidumbres, fracasos, angustias, agonías. Pero la lealtad tiene que ser indiscutible. La lealtad es la única cosa que no puede perdonarse a un amigo que no sea fiel a ella, ¿no? Y el Geos tiene la virtud de la lealtad. Es leal hasta la muerte. Moriría por ser leal a un amigo, y eso es fundamental. Esa ha sido mi religión, mi única religión en toda mi vida. Y intento hacerlo a mis amigos también, claro. Es que es de Villaverde. Es de Villaverde, bajo. Eso es. Bajo, Villaverde, bajo. Ayer le llamé para comentarle que iba a hablar contigo hoy, y puso el manos libres y estuvo hablando con Patri y con él. Y los dos me decían cosas maravillosas. Y él insistía mucho en que Arturo es un hombre de códigos. Yo le decía, como un samurái. Y me decía, como un samurái. O como un grafitero de los que él es, porque también los grafiteros, el tipo de grafitero que es como Geos, tiene sus códigos. Todos también la tienen. Aprendí mucho con ellos. ¿Ves? Siempre se aprende. Cuando seas mayor, tengas ganas en la barba y marcas en la cara. Siempre se aprende. Siempre se aprende. Pero a eso iba. ¿A qué se puede referir él realmente cuando dice Arturo es un hombre de códigos? Yo entiendo que va por ahí, que es una persona leal. A eso se refería. O sea, las relaciones humanas son complejas, como te he dicho antes. Pero hay cosas que tienen que ser indiscutibles. Uno tiene que poder fiarse de quien tiene al lado o detrás. El mundo funciona así. Tú no puedes caminar por la vida si no te rodeas de gente en la que puedas descansar. En la que puedas incluso, oye, venga, ahora encárgate tú, dispara tú, que yo ya no tengo municiones. O estoy herido, o estoy cansado, o ya no. Y eso es fundamental. Toda la vida he intentado, quizá porque tuve una vida violenta y una vida movida de joven y viví situaciones extremas donde eso era muy importante. Toda la vida intenté identificar y catalogar y rodearme y atarlos a mí o atarme yo a ellos, gente leal, gente noble en ese sentido. Aunque fueran narcotraficantes, asesinos, pistoleros, francotiradores, traficantes, eso da igual, ¿no? Que en su comportamiento conmigo, en sus actitudes, en su relación, fueran leales, mantuviesen esos códigos, ¿no? Gero se refería a eso. Y lo he hecho tú a mí y te lo sigo haciendo. Y además estoy muy orgulloso porque ¿sabes qué pasa? Cuando uno, o un ser humano cuando ha vivido, se le conoce por sus amigos, por la gente que lo quiere. Si esta gente lo quiere, algo bueno tendrá. O si esta gente lo desprecia, algo malo tendrá, ¿no? Entonces, si quien te rodea es gente noble, gente leal, gente buena, ¿no? Y habla bien de ti, eso es el mayor elogio que un ser humano puede aspirar, sea hombre o sea mujer. Igual que, perdóname, igual que no hay peor desprecio en la vida que el de una mujer. Una mujer lúcida. Las mujeres tienen una mirada, hasta las tontas la tienen, ¿eh? Una mirada, una inteligencia que viene de muchos siglos, de silencios, de... La mujer es diferente al hombre en ese sentido. Es mucho más perspicaz, más penetrante. Igual que no hay animal más peligroso que una mujer herida, no hay animal más fiel, no hay persona más fiel, no hay ser más fiel que una mujer leal que te quiere o te respeta. Entonces, por eso, el respeto de una mujer de categoría, de una mujer cualquiera, pero sobre todo si es una mujer potente intelectualmente, no hay mejor premio en la vida que ese, y no hay peor castigo que el desprecio de una mujer superior, cuando te mira con desprecio, ¿no? Son cosas que aprendes en la vida, ¿no? También eso forma parte de mis códigos, de esos códigos de los que hablaba Geos. ¿Qué necesita alguien para ser amigo de Arturo Pérez Reverte? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que se requiere, aparte de la lealtad? No sé, ¿sabes? Los amigos no los escoges tú, te escogen ellos a ti. Es otra cosa también que he descubierto con el tiempo, con los años, ¿no? Hay gente que viene y se acerca a ti, y entonces, bueno, pues deciden que tú vas a ser su amigo. Entonces, ellos te ofrecen, ¿qué tienes? A ver, ¿qué tienes? Tengo simpatía, humor, tengo diversión, tengo gracia, tengo unos chistes estupendos, soy un tal, soy un buen jugador de tenis, no sé, pero tengo lealtad. Entonces, el amigo que llega, se pone ante ti y te ofrece lealtad, ese amigo te gana siempre. O sea, el amigo que sabes que puedes, que puedes, pero a lo mejor no necesitas para nada dramático, ¿no? Pero que sabes que está ahí, ¿no? Que en los momentos de dura, de dureza, que incluso además no tienen ni qué hablar. Yo tengo amigos que he hecho en mi vida como reportero, que después los veo, me encuentro con ellos al cabo de años sin vernos, y a lo mejor el rato que estamos juntos es callados, tomando una cerveza, hombro con hombro, tal, lo miras, te miras, sonríes, no hay discurso, no hay retóricas, no hay grandes palabras, ¿no? Es una especie de amor, de amor, de amistad silencioso. No hay que hacer expresiones grandilocuentes, ¿no? Y esos amigos me gustan mucho. Y tengo el orgullo de tener de esos amigos repartidos. Mira, el día que cumplí 50 años, hice en Sevilla, hice una especie de comida, de fiesta para mis amigos, ¿no? Y vinieron de todas partes, invité a los que pude, vinieron de Líbano, de África, de América, vinieron traficantes, prosenetas, pistoleros, gente normal también, por supuesto, escritores, y se juntaron todos allí conmigo, ¿no? Y yo los veía, eran como unos 40, y yo decía, bueno, si estos tíos han cogido un avión y han venido hasta aquí para estar esta noche en Sevilla conmigo, si hacen eso, es que algo bueno tendré cuando son fieles a mi llamado, ¿no? Y eso es la amistad para mí. Y eso es la lealtad, esos son los códigos, ¿no? Que un amigo te vea y me diga, oye, mañana hago una cena en Sevilla con la gente a la que quiero. Y tú coger un avión y tienes que estar allí. A eso me refería. A eso me refería, Géor. Sobre todo es un grupo heterogéneo, ¿no? Eso también hay que, para caerle bien a grupos tan distintos, no sé si con la misma personalidad se puede o si uno tiene que adecuarse al interlocutor en cada momento. Bueno, mi vida ha sido muy compleja. Yo salí de casa muy joven, con 20 años y una mochila, y pasé 21 años en países en guerra, en revoluciones, en narcotráfico, en fin, me moví por un mundo muy complejo. Y ahí conocí desde gente, digamos, socialmente bien situada hasta gente de una categoría muy baja, ¿no? Pero de todos ellos, en todos ellos, no en todos, quiero decir, en todos esos sectores encontré gente interesante. Gente de la que dice, diablos, si me acerco a este, si me acerco a este, o a esta, voy a aprender, voy a mejorar mi vida, voy a ser más lúcido, más sabio, más, voy a tener mejores herramientas para vivir. Y entonces me acercaba y decía, ahora mira, de esto no tengo ni idea, tú sabes de esto, déjame estar contigo, invitarte una copa. Y funcionaba, siempre funcionó. Yo he llegado a una cantina mexicana en Tepito, ¿no? El barrio más peligroso de México, ¿no? Y he llegado allí, he visto aquello y he dicho al que parecía más peligroso, un tequila, tal, y he puesto un tequila y he salido ahí siendo amigo de él, amigo que todavía nos mandamos mensajes y lo veo cuando voy, este tipo de cosas, ¿no? Esa curiosidad, esa humildad, digamos, profesional, puede ser el más chulo del mundo, tiene que ver, pero a la hora de relacionarte con la gente, ser humilde, y decir, puedo aprender de todos, del joven, del viejo, de la mujer, de todos ellos, escuchar, yo cuando estoy con gente, hablo muy poco, hago que otros hablen, ¿no? Dicen, ay, que reverte, conversa, es mentira, yo no he dicho nada, son ellos quienes han hablado, tú les haces hablar, y entonces, esa actitud, esa manera de, esa curiosidad ante el mundo, esa manera de relacionarte con el entorno, queriendo aprender, es útil para ti y cae bien a los demás, entonces, por eso, la vida que lleve, pues he ido coleccionando, digamos, una serie de personas de las que estoy muy orgulloso, un camarero en Beirut, un chulo de puta de Bangkok, un maestro de escuela en México, en Colombia, son mis amigos, lo siguen siendo, y eso es un balance de vida extraordinario, mis novelas no valen nada comparado con eso, mis novelas son una cosa accidental, los amigos, la gente que te quiere, la gente que te respeta, hombres o mujeres, ese es el premio de verdad. Hay un factor humano, hay una cualidad humana, que me interesa especialmente, que es el carisma, yo creo que seguramente, muchas de las personas a las que ahora has mencionado, comparten eso también, son gente carismática, quien sigue tu trayectoria literaria, sabe que tú eres un gran creador de personajes carismáticos, en la Contra de Revolución, Humberto Eco, te compara con Alejandro Dumas, Dumas yo creo que es quien ha creado, algunos de los personajes más carismáticos de la literatura, pero me cuesta encontrar una definición para el carisma, ¿qué entiendes tú por carisma? ¿Qué es para ti el carisma? Es que lo de carisma depende mucho de la gente que lo percibe, hay carismas, hay gente que no tiene carisma, ninguno para ciertas personas, y otras sí la tienen, yo más que la palabra carisma, que no me gusta, no me gusta porque insisto, es una palabra ambigua, es una palabra equívoca, yo hablaría de, es que no hay una definición, yo me siento contigo a hablar, y entonces yo cuando estoy contigo, percibo, es un ejemplo, no nos conocemos, estamos en la medida que hablan, si ocurre, entonces percibo que en ti hay, no digo en ti, en el personaje, hay algo que me hace mejor, yo creo que el carisma, es aquello que pensamos que nos hace mejor, que al acercarnos a esas personas, mejoramos, nuestra esencia mejora, nos participamos, nos nutrimos, en cierta forma, de lo que esa persona irradia, de bondad, porque hay carismas de bondad, carismas de violencia, hay personas violentas que son carismáticas también, de inteligencia, de agudeza, un tipo que cuenta chistes buenos, tiene carisma, y te acercas porque es buen tío, con tantos chistes, o una chica, o porque es guapa, o porque es inteligente, es guapa y inteligente, tiene carisma, te acerca, entonces el carisma es aquello, que hace, que nos da el deseo, de impregnarnos, de aquello que emana, o que posee, esa es mi visión del carisma. Es alguien con quien tú quieres estar, con quien tú quieres pasar tiempo. Aunque sea callado, aunque sea en silencio, cuénteme maestro, no, 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 quiero estar aquí, quiero ver cómo vives, cómo comes, cómo hablas, cómo caminas, es una especie de amor, digamos, una especie de amor de otra manera, ¿no? Es eso, es ver cómo hablas con la gente, cómo te relacionas, cómo asumes cosas como el dolor, la soledad, la muerte, el horror, la tristeza, ¿no? Cómo te desenvuelves en la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes esa curiosidad, tienes esa capacidad de ese deseo de mirar, eres un cazador que va buscando gente con la que te pase esto, entonces, lo hago mío, oye, te pago, no te vayas, te pago 10 cervezas, no sé, te regalo un libro, no sé, lo que quieras, bailo contigo un tango, lo que tú me digas, no te vayas, no desaparezcas de mi vida. Es como enamorarse, como ver una mujer hermosa, ¿no? O que dices, no, chica, no te vayas, quédate aquí un momento, si te vas, nunca te voy a ver, o sea, dime algo, dime cómo te llamas al menos, no sonríe, que me quede con eso en la cabeza, ¿no? El carisma es algo parecido. Ahora, has hablado varias veces de mujeres, yo, por lo que voy percibiendo de ti, no soy capaz de imaginarme si eres, o has sido enamoradizo, o todo lo contrario. No, no he sido enamoradizo, no, no, quizá porque por la vida que llevé y por mi carácter, que soy un tipo más bien frío, aunque soy vehemente en cuanto a maneras y en cuanto a hablar, soy, funciono de una manera, pues si no, no estaría vivo y no estaría aquí, ¿no? Entonces, no he sido un hombre a quien las pasiones, digamos, carnales, sexuales o románticas lo hayan zarandeado especialmente. Me he enamorado como todo el mundo, sobre todo cuando era joven, ¿no? Y después, evidentemente, pero digamos, no ha sido, el amor no ha sido nunca algo que interfiriese de una manera, de una manera especial en mi vida, ¿no? Habría vivido lo mismo sin amor, comprendes, o casi lo mismo, casi lo mismo, ¿no? El amor ha sido un complemento, por supuesto, el amor hace mejor la vida, sin duda, hace mejor la vida, hace que el mundo tenga sentido, hace, te da unas, unas ilusiones, unos impulsos, te hace mejor persona cuando estás enamorado también, ¿no? Hablamos del amor con una mujer, ¿no? O con un hombre, cuando te gustan los hombres, o lo que sea, ¿no? Pero nunca, digamos, nunca interfirió de una manera sensible o especialmente sensible en mi vida. Hubo, ¿eh? Hubo, o sea, hubo interferencias y hubo, y por supuesto, como todos los seres humanos, en la vida, las mujeres que hubo en mi vida me hicieron progresar, me hicieron avanzar, me hicieron comprender cosas que no habría comprendido sin ellas, porque no hay mejor lección, no hay mejor libro que una mujer inteligente, ¿no? Incluso, digo, incluso las que no son inteligentes, aunque no se den cuenta, también tienen esa inteligencia ancestral que hace que uno, que uno aprenda hasta de ellas, pero digamos que mi vida no hubiera sido muy diferente si no hubiese tenido el amor, o que el amor nunca me perturbó de una manera especial el ritmo de mi vida normal. Es que justo antes de ayer estuve hablando con un amigo que vino a casa a tomarse una cerveza y él tiene el problema de que es enamoradizo. Y es un problema. Es un problema porque él está continuamente afligido por diferentes mujeres. Ya, eso sí es un problema. Sí, en efecto. Se enamoradizo no es malo. Tú puedes enamorar mil veces, pero si el enamorarte te perturba, te quita el sueño, te impide trabajar, te altera la vida normal, eso es un problema. Yo también conozco gente que es así. Es que además, claro, el enamoradizo se lanza a la piscina muy rápido y entonces es normal que, por ejemplo, esta persona haya encadenado malas experiencias porque el enamoradizo precisamente lo que le falta es ese raciocinio previo de ver, encajamos, esto nos lleva a alguna parte, es gente que se lanza enseguida al primer tren que pasa. A ver, yo creo que en eso, yo hablo, yo tengo 70 años, hablo de mi vida remota, de cuando era joven, recuerdo que la cuestión era saber muy bien lo que haces antes de moverte. Es decir, hay una especie, digamos, esto también va con el tipo de gente que seas, pero yo era del tipo de gente que antes de moverte decía, si me muevo hacia allá, si digo, hola buenas, voy a ser bien recibido. Entonces, si no había un mensaje previo, si no te mandaban señales diciendo, serás bien recibido, no me movía. No por timidez, sino por sentido del decoro, hacer el ridículo. Entonces, digamos, el estar, el tener una cierta frialdad de análisis a la hora de analizar las posibilidades es muy importante. Entonces, claro, hay gente que se lanza de una chica guapa a un chico guapo y se lanza como una, ala, a ver, probar, no, ya lo tengo, no, 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 O sea, yo no era así, nunca fui así. Yo prefería siempre estudiar la situación, mirar, tal, a ver si hay mensajes, tal, tal, como en Morse, como en las luces de los barcos, plim, plim, acércate, o no te hace, ni se te ocurra acercarte. Y eso me ahorró, digamos, muchos ridículos, muchas decepciones y muchos patinazos. Y aún así, siempre cuando eres joven, siempre te da alguno. Claro, pero aquí ya estamos hablando de seducción más que del enamoramiento, ¿no? De acercarse, de, precisamente. Es que, perdón, me he dicho lo del enamoramiento, no hay una línea que diga aquí es de aquí para allá y de aquí para allá no lo es. Al momento es un conjunto de cosas complejas que depende de cada persona. Entonces, claro, no hay, a veces la seducción ya es un enamoramiento, ya lo es, ya lo es. O sea, ¿qué es enamorarse? Pues no sé, querer vivir toda la vida junto a esa persona, ser feliz junto a ella, vivir un momento maravilloso, un recuerdo que te marca. Es muy, o sea, no hay una norma que defina una cosa u otra, ¿no? Porque ya te digo, la seducción es caminar hacia una mujer, digo mujer porque a mí me gustan las mujeres, o un hombre, mujer, en mi caso mujeres. Afortunadamente para mí, mujeres. Entonces, bueno, pues pasa una mujer o está sentada una mujer, una mujer hermosa, guapo, elegante, o lo que sea, elegante, por ejemplo, y ves cómo cruza las piernas o cómo se inclina a encender un cigarrillo o cómo lee el periódico, cómo se pone la gafa de sol y eso es todo y después se va y nunca vas a hablar con ella, pero te has enamorado, has estado en, ayer estaba mirando una chica por la ventana de esta habitación a ver la rueda de presa, entonces una chica cruzaba la calle en el semáforo hablando por teléfono, la vi cruzar la calle y me pareció una escena de una belleza enorme, una elegancia, un caminar, una armonía y me enamoré durante esos 10 segundos de esa persona que desapareció y después no la he vuelto a ver, pero bueno, pero enamorarse también es eso, y yo te digo una cosa, hay imágenes, imágenes en las que no hubo ningún, ni siquiera hubo palabras, hay imágenes que tengo en la memoria de Filipinas o en África o en tal, imágenes que ya tengo que son como escenas de amor más intensas que algunas de las reales que ocurrieron, situaciones, flashes, fotos, por eso digo que algunos somos cazadores en el sentido que vas por la vida cazando imágenes, cazando sensaciones, personas, recuerdos, yo soy un cazador y tengo el zurrón bien lleno y con ese zurrón, con esa cacería escribo novelas, ahora. Veo también en la seducción como que en lo que es seducir a alguien, despertar el interés en la otra persona, como hay un punto de manipulación, ¿no? De voy a moverme yo de forma que despierte interés en esta persona. Pasa con, por ejemplo, Martin Garret seduce a los maderistas, en cierto modo, los corteja, los hace, los encandila por diferentes, a través de diferentes formas de hacer. ¿Qué aprende uno en la guerra acerca de persuasión, manipulación, seducción? Aprenda a sobrevivir y sobrevivir significa persuasión, es decir, no me mates, voy a serte útil, si no me matas, te voy a ser útil, te voy a dar cigarrillos, te voy a hacer compañía, voy a hacer que en tu pueblo vean tu foto hecho un héroe, voy a hacer que tu causa se conozca en el resto del mundo, o sea, si no me macheteas, si no me pegas un tiro, si me dejas trabajar contigo, estar contigo durante un día, dos noches, vivir contigo en ese combate, podré montar al mundo y si te matan, podré decir que has muerto como un héroe, ¿no? La vida como reportero fue una continua seducción, intento de seducción de personajes difícilmente seducibles, ¿no? Seducibles, pero que me hizo desarrollar una serie, digamos, de tácticas de aproximación como la que te contó antes en una cantina de Tepito en México, ¿no? Invito a una ronda, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, eso hace que utilices eso de forma automática, ¿no? Te viene un negro con el casco al revés arrastrando el fusil por el cañón y con los ojos amarillos y borracho de cerveza, ¿eh? Tú no puedes decirle, oiga, mi derecho es humano, yo soy periodista, ¿no? Entonces, tienes que entrar de otra manera, pues, ¿cómo me gusta tu casco? Yo qué sé, o tomo otra cerveza, o tomo mi bolígrafo, o tomo mi reloj, o oye, que me caes, yo qué sé, tienes, entonces, ese buscarte la vida como reportero durante tantos años me dio una manera de acercarme a la gente que me ha sido muy útil siempre. Pero, insisto, siempre es eso, humildad profesional, o sea, siempre, 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 nunca, yo he visto, bueno, he visto, sí, me ha ido una diferencia enorme, en la guerra de Nicaragua, en el año, creo que fue el 78, no me acuerdo, creo que fue el 78, el 79, mataron a Gene Stewart, Gene Stewart, que era un periodista norteamericano, porque lo pararon en un control, el otro, el soldado somocista, indio, chiquitito, casco, fusil, y el gringo se bajó del coche, tal, en plan, estos indios de mierda, tal, despectivo, tal, tal, y lo mataron, lo mataron, y en el mismo control me trincaron dos días después, se lo montaron a la pared, y bueno, y nosotros no nos mataron, y eran los mismos soldados, porque nuestras actitudes como latinos, como tal, eran mucho más, digamos, sabían manejarse mejor con el enemigo, con el personal peligroso que el gringo que venía pensando que por ser norteamericano lo tenía todo resuelto, pues ese tipo de, digamos, de actitudes, de trucos nobles o inobles del oficio, pues han sido muy útiles en mi vida, y los sigo practicando todavía en mi vida ahora, ¿no? ¿Hay un brillo especial en tus ojos cada vez que recuerdas alguna situación de peligro? No, especial, no, no, no especial, no, hay quizá una sonrisa más que un brillo en los ojos, porque sí, porque con el tiempo lo ves así, ¿no? El peligro formó parte de mi vida durante muchas veces, y me decían, ay, ¿usted cuántas veces tuvo miedo? Pues tuve miedo muchísimas veces, lógicamente, ¿no? Fue una vida áspera, violenta, en lugares peligrosos, donde sobrevivir era difícil, entonces, bueno, pues, y estoy orgulloso de haber sobrevivido, otros no tuvieron suerte, como amigos míos, Julio Fuentes, como Miguel Moreno, como tantos otros, ¿no? Como Cornelius, como tantos otros que murieron, ¿no? Pero yo estoy orgulloso de haber podido sobrevivir, o sea, de haber llegado hasta aquí, de estar aquí ahora contándolo, y de haber podido desenvolverme de manera que pudiera salvar el pellejo cuando podías, a lo mejor perderlo, pero claro, eso era parte, lo digo sin dramatismo, fue una parte de mi trabajo y desde mis compañeros, a un periodista nunca lo matan, nunca lo asesinan en la guerra, lo matan trabajando, por eso cuando dicen, ah, asesinado, yo no creo que el periodista que ha muerto estuviera de acuerdo con lo de asesinado, te matan trabajando, es un accidente laboral como el albañil que se queda un andamio o el minero que se derrumba la mina, encima, un periodista lo matan trabajando y asumes eso y ya está, y si vas, sabes a qué vas. ¿Y uno puede engancharse a la adrenalina de vivir esas cosas? Puede, no era mi caso, yo he conocido, yonkis de la guerra los he conocido, periodistas, los he conocido, enganchados de verdad, Julio Fuentes era uno de ellos, era un magnífico periodista, lo mataron en Afganistán y era un yonki, tenía la guerra metida en vena, era así, pero otros no, otros lo que pasa es que en mi caso no era eso, yo no iba a la guerra por la adrenalina, iba a la guerra porque la guerra era una escuela y eso tiene mucho que ver con esta novela, con Revolución, la guerra era una escuela estupenda, en la guerra aprendías cosas que aquí no veías, la guerra es el tuyo, el ser humano desprovisto de todo esto, metido en la barbarie con un fusil en la mano, pudiendo matar con impunidad, pudiendo hacer cosas que aquí no podría hacer, entonces el ser humano en lo bueno y en lo malo es un espectáculo fascinante, la primera vez que llegué a la guerra, mi primera guerra fue Chipre en el año 74, bueno, guerra de verdad, antes había estado en el sur del Líbano con bombardeos, pero guerra a guerra con soldados pegando tiros y muertos en las calles fue en Chipre en el 74, la invasión turca de Chipre, entonces yo iba a la guerra pensando que la guerra era un lugar, pues como los teos en las películas, épico, heroico, tal, con héroes, tal, heroísmo, cruzan la calle, te disparan, tal, la chica te mira, ese tipo de cosas, Jucia era asquerosa, era olía mal, los muertos, al sol se ponen, se inchen y se ponen negros a las varias horas, las moscas zumban y hay olores de guerra que tienes aquí que todavía los tengo ahora, todavía los tengo aquí en la cabeza, en la pituitaria, en la memoria, pero al mismo tiempo de la guerra veías cosas impresionantemente interesantes, veías al ser humano, este tío que ha matado a un prisionero, pero al mismo tiempo por la mañana el tío ha cruzado una calle bajo el fuego para ayudar a un amigo herido, esta mujer, te das cuenta cosas que el ser humano en todas sus facetas, en lo peor y en lo mejor, en la misma persona y el mismo día, entonces claro, yo me enganché a eso, dije, no, esto es una escuela, yo me quedo aquí porque aquí aprendo, aquí, si yo salgo vivo de aquí voy a conocer mejor a su humano y voy a conocer mejor a mí mismo y eso hizo que yo fuese a la guerra durante, tuve 21 años de aprendizaje y fue muy útil, prácticamente casi todo lo importante que sé, o bien lo aprendí o bien lo confirmé, lo contrasté, lo chequeé en la guerra. Has llegado a conocer a Jesús Quintero, hemos hablado de silencios, de carisma, de... Tengo una relación estupenda a los dos, lo quería mucho a Jesús y él a mí, es que... Hizo dos o tres entrevistas para sus programas esos. Antes de ayer fue cuando él falleció, dos días antes de su fallecimiento grabé un programa con dos de sus colaboradores más cercanos precisamente para conocer un poco al Jesús tras el loco de la colina, yo no sé si habrás visto que se hizo viral un monólogo suyo y me gustaría conocer tu opinión al respecto de lo que dice. Dice, siempre ha habido analfabetos pero la incultura y la ignorancia siempre se han vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación. Lo conozco, es más, en la entrevista que hicimos la última hablamos justamente de ese asunto. Todos los dos están todos los dos de acuerdo y tiene toda la razón. ¿Sabes qué pasa? Antes cuando cuando alguien era analfabeto o alguien era inculto o alguien intentaba aprender sobre todo por una razón sencilla porque aprender ser culto o aparentarlo significaba era un ascensor social. Eras mejor recibido una sociedad por ejemplo tú eras un ganadero analfabeto que te hacía rico y entonces lo que me decías es compraros una biblioteca y decías que tus hijos estudiaran para que no fueran una mala bestia como tú. Entonces ahora es al revés. Ahora parece que se presume o algunos presumen de ser analfabetos. O sea alardean de la incultura alardean de la barbarie alardean de la grosería de la vulgaridad. Es triste no todo el mundo no todo el mundo lo hace claro pero es verdad entonces ahí Jesús tiene muchísima razón nunca se lardeó tanto de incultura se presumió de incultura como en esta época que estamos viviendo. Tengo otra otra frase que quería comentar contigo del escritor y militar Michael Huff son cosas que yo he leído y al momento pienso que pensará Arturo al respecto como lo que ha pasado con Quintero la de Michael Huff dice los malos tiempos forjan hombres fuertes los hombres fuertes crean buenos tiempos los tiempos buenos crean hombres débiles y los hombres débiles crean malos tiempos Es verdad es cierto hay una cosa que es fundamental el ser humano debe tener la cultura el carácter y el amor los malos tiempos siempre vienen es decir todo Titanic tiene su iceberg esperándolo todo Titanic no hay ningún progreso no hay un progreso un teléfono móvil un aparato técnico que no tenga su fallo incorporo ya en el sistema entonces el problema está en que a menudo hemos vivido un medio siglo que yo he vivido como testigo medio siglo estupendo para Occidente para Europa de progreso de paz de economías que suben de comodidad de tal hemos creado generaciones de jóvenes muy arropados muy protegidos con mucho confort olvidando lo que sabían nuestros abuelos que existen enfermedades que existen meteoritos que existen refalones con el jabón en la bañera que existen semáforos que se saltan los coches en rojo que existen volcanes entonces ¿qué pasa? que al olvidarlo les hemos privado de las herramientas para soportar el dolor y el horror cuando llegan porque siempre llega siempre llega entonces si eres una persona formada en el colegio en la familia también en el desastre ojo la muerte existe el dolor existe el abuelito se ha muerto ve a ver al abuelito me da un beso al abuelito muerto la gente se muere no ocultas al abuelito llevas al niño a que vea al abuelito que se ha muerto la enfermedad los acostumbras a los críos desde pequeños a que el dolor el horror la soledad el fracaso forman parte también de la vida entonces cuando llegue eso que siempre llega tarde o temprano en la vida el crío que ya no es crío estará preparado para enfrentarse para sobreponerse para sobrevivir al meteorito al iceberg del titán o al terremoto o al volcán de Canarias pero es que los hemos dejado desvalidos el gran pecado de mi generación y me incluyo en ese pecado es que hemos privado a los chicos de las herramientas defensivas necesarias los hemos apartado de la realidad se lo he hecho creer que el mundo es un dibujo una película de Walt Disney y eso es un error enorme porque cuando viene y siempre viene y aún vendrá más todavía el momento duro de la humanidad y en Europa ya están asomándose por ahí por el horizonte esos momentos entonces esas generaciones tendrán menos herramientas para sobrevivir nuestros abuelos nuestros bisabuelos sabían que el hombre muere que hay fiebre puerperal que los niños mueren después de nacer o recién nacidos que la madre muere después de dar a luz que hay enfermedades que hay desgracia guerras maldad en el mundo lo sabían y eso además los hacían mejores eran más solidarios porque quien sabe que hay desgracia se acerca a los otros para sobrevivir y entonces eso crea unos lazos solidarios de amistad de compasión de caridad de supervivencia muy íntimos pero ahora como creemos que estamos a salvo vamos solos por el mundo estamos aislados de todo y no tenemos esa compasión tenemos sentimientos pero no esa compasión racional que dicen si yo me hago amigo si yo me porto bien con este o con aquel o con aquel cuando venga el mal momento nos vamos a ayudar mutuamente eso ha desaparecido y eso es lo triste eso es lo peligroso por eso soy tan pesimista en ese sentido creo que es una batalla creo que es una batalla que está perdida que Occidente está en demolición por sus propios pecados pero bueno oye yo ya he hecho mi trabajo y yo tengo en mi edad una biblioteca los libros y bueno y ya está pero viene o sea viene un mundo nuevo evidentemente que será mejor o será peor no sé cómo será viene un mundo nuevo sin duda pero el cambio hacia ese mundo va a ser muy traumático va a ser con muchos crujidos se van a caer muchas cosas muchísimas va a haber muchos desastres tanto físicos como intelectuales entonces los chicos deberían estar preparados para ese cambio van a moverse por un territorio peligroso hostil y si no vas en grupo con los amigos y armado y tal te va a llevar por delante el mundo ese o sea ahora más que nunca es necesario que la gente las generaciones jóvenes estén preparadas para soportar los momentos duros y es justamente cuando los hemos privado de más herramientas defensivas eso es lo que me preocupa yo no he estado aquí para verlo estos procesos son largos y tal pero me da mucha pena cuando veo un chiquillo joven gente chicos estupendos que valen con inteligencia con coraje con talento chicos y chicas los veo digo merecen merecen toma el fusil para que te defiendas el fusil simbólico y nadie se lo da y están ahí inermes y son buenos chicos pero y que pasa cuando venga el zapatazo que va a hacer ese chaval esa chica ese chico que van a hacer y eso realmente me da mucha yo que a quien la vida me ha eliminado muchas compasiones muchos 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 sufrimientos la edad te hace más egoísta te hace más sereno lo ves todo como reglas inmutables eso si me hace sufrir me hace sufrir los niños y los perros los perros maltratados me hacen sufrir mucho y los niños maltratados de esa manera desprovistos de vitaminas de supervivencia y de armas para sobrevivir me da mucha pena es como los niños que tienen que caerse tienen que enfermarse para que su sistema inmunitario se fortalezca y se prepare para lo que esté por venir pero llevado al mundo de las emociones un poco exactamente lo acabas de definir perfectamente exactamente eso es necesario que caiga que se caiga cuando éramos pequeños tengo un ejemplo jugábamos en la calle te hacías te hacías daño en la rodilla y hemos estado yendo de cicatrices marca, golpes tal y eso no era ninguna tragedia ahora un niño se rompe una uña y se da a urgencias tal ese tipo de hiperprotección que yo es comprensible claro los padres quieren que es normal pero también tiene que pensar que si un día estará solo estará solo ante el mundo y su papá no lo va a llevar al hospital cuando se rompa la uña o cuando le arranque un brazo o algo entonces prepáralo para eso y entonces yo tengo una hija y procuré quizá porque yo tenía el sentido del desastre mucho más acusado cuando yo venía yo había visto eso entonces quizá yo toda mi vida intenté que mi hija y su padre también intentamos que mi hija estuviera preparada para hacer frente a ese mundo es una chica normal no es una paranoica pero es una arqueóloga es buzo profesional trabaja bajo el mar pero tiene esa esta adiestrada para saber que un día pues eso y eso es lo que yo creo en mi opinión que falta entonces estamos una juventud excelente estupenda la estamos dejando indefensa eso sí que es un gran pecado ese pecado es de mi generación somos nosotros quienes son los culpables de eso hay algo importante también relativo a esto para alguien que escribe acerca de luchadores y guerreros como todos los personajes prácticamente de revolución un hombre inofensivo es un hombre bueno no he entendido la pregunta un hombre inofensivo es un hombre bueno sí esto hay canallas inofensivos hay canallas cobardes y poco y que están ahí agazapados esperando su ocasión para meter la mano con la navaja en el tubulto cuando todos pero nunca lo haría no 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 la bondad no tiene que ver con la ofensividad yo he visto hombres ofensivos seres humanos ofensivos violentos agresivos que son hombres buenos o mujeres buenos naturalmente no tiene nada que ver es que esto lo decía por una reflexión de un psicólogo que se llama jordan peterson que dice que los hombres buenos son los que pueden ser peligrosos pero se contienen pero que un hombre débil un hombre inofensivo no es bueno para nadie estoy de acuerdo completamente y dice también si crees que los y vas a estar de acuerdo si crees que los tipos duros son peligrosos espera ver de lo que es capaz un hombre débil si pero eso eso es eso es la lectura esa es la otra lectura no porque el débil el débil la debilidad te hace cobarde y el cobarde es el peor enemigo porque como te he dicho antes saltará cuando todo el mundo salte se meterá en el tumulto a meter la mano a ser posible y sin que sepan que es él entonces la debilidad la debilidad digamos la debilidad moral por ser más riguroso la debilidad la debilidad moral intelectual la 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 falta de de entereza moral de la gente esa que puede llamarse debilidad es muy hace gente hace gente mala gente cobarde gente ruin gente bellaca gente que no mientras que el otro con sus defectos sus errores el Pancho Villa porque es un animal pero es un tío que sabes sabes dónde encontrarlo y no te va a fallar en ese sentido así que yo por eso tengo cierta admiración por los por la gente entera y tengo cierto desdén desdén por la gente que no es capaz de afrontar la vida de cara y es más lamentable el criminal o el que hace la vista gorda el que hace la vista gorda sin duda porque yo he conocido muchos criminales y alguno ha sido amigo mío y el criminal puede tener motivos poderosos para ser criminal de muchos tipos venganza rencor dinero ambición lujuria sexo mil razones todas humanas todas humanas pero el que hace la vista gorda la suelo hacer por cobardía o por interés por cobardía porque no quiere mojarse o bien porque alguien la engrasa para que la haga y los dos casos son son deleznables entonces prefiero un criminal con sus errores que sea un criminal entero que lo asume que dice sí señor me lo cargué ¿por qué? porque me calenté y me lo llevé por delante pues ya está vas a la cárcel te lo comes y ha estado lo que sea pero que el otro que tal que no que no no sé habría que ver bueno quizá eso no lo los tibios los tibios y eso está ya en los evangelios y en la biblia los tibios se han arrojado del seno del padre a las tinieblas hemos hablado de la amistad y el propio Geos me decía que ese es un tema muy importante para ti hace si no me equivoco alrededor de un mes se fue Javier Marías falleció Javier Marías ¿qué es lo que más echas de menos de él? pues mira que Javier Marías que tiene ese aspecto de gruñón escritor tal tal era era muy era muy ingenuo tenía una especie de inocencia entrañablemente infantil que yo me gusta se parecía un poco era como cuando éramos niños hablábamos nunca hablábamos de literatura hablábamos siempre de TVOs de películas entonces yo le regalaba armas y le regalaba pistolas y cosas entonces tenía esa capacidad de jugar y entonces él y yo jugábamos a ser niños cuando estábamos juntos hablábamos de películas y nos reíamos y yo le regalaba empezó una historia larga pero yo le regalaba cada año le regalaba un arma una reproducción una ametralladora o una pistola entonces el tipo ahí con ella jugando tal un día en la academia allí con la pistola allí montando y desmontándola tenía un aspecto lúdico digamos infantil deliciosamente ingenuo en el cual éramos muy diferentes de forma de ser los dos pero teníamos las mismas lecturas y las mismas películas de infancia y eso nos unió mucho y la capacidad de jugar de ser niños jugando nos unía mucho en una ocasión leí una columna magistral de Marías que se me quedó grabada para los restos por lo paradójico y por lo real porque son este tipo de cosas que las lees y son un aldabonazo se titulaba amistades desaparecidas y hablaba de que a veces hacer un favor a un amigo puede llevar a la enemistad concluía así supongo que el mero hecho de pedir ayuda más aún de recibirla representa para algunos individuos una humillación intolerable que harán pagar precisamente al que se la presta es cierto eso es verdad yo estoy de acuerdo con Javier porque a mí también me ha ocurrido o sea a veces haces favores o haces servicios importantes a gente y esa gente no te lo perdona jamás es más te evita después no hablo que te deban dinero no hablo de eso no hablo cosas que haces por otros pero cuando te ven parece que eso ocurre con la gente que es miserable de condición y entonces le estás recordando su debilidad su momento de fracaso y eso no les gusta entonces en vez de agradecerte que en ese momento los ayudaras te reprochan silenciosamente que seas un recuerdo de ese momento suyo entonces procuran borrarte yo y Javier le he pasado lo mismo hemos hablado incluso con hombres y apellidos de gente que conocemos a las que hemos hecho servicios más o menos importantes y que desde entonces han procurado evitarnos cuidadosamente pero también es la condición humana tampoco hay que tomárselo a mal es así el ser humano es así de contradictorio grande a veces perverso a otras y bueno y es así es ¿y uno cómo sabe cuándo hacer un favor o no? o sea ¿cómo sabe si el favor no se volverá en su contra en algún momento? mira si haces lo que crees que es tu deber no te equivocas nunca en la duda hacer tu deber hacer lo que crees que es conveniente nunca te equivocas nunca te equivocas es decir te pongo un ejemplo déme usted un euro que va a comer y lo miras no o sea vete a hacer puñetas no me cuentes mi loca me se ha robado la cárcel mírame los ojos que no pero hay otros casos que dices dudas mejor dale los cinco euros o dale el euro por si acaso entonces el por si acaso es muy frecuente y es una buena es un buen un buen o sea cuando en la batalla de Trafalgar le preguntaba Nelson los oficiales ingleses cómo hacían para combatir dijo el que ponga su barco al lado de otro barco enemigo cumpliendo su deber no se equivocará nunca y es verdad si haces lo que es bueno nunca te vas a equivocar mejor y mejor equivocarte por exceso que por defecto porque además perdóname además ¿sabes qué pasa? después te voy a quedar cuando eres una persona de buena índole te voy a quedar el remordimiento yo debí aquella vez yo debí y lo peor el peor remordimiento del mundo el peor remordimiento que te puedes hacer a ti mismo es yo debí hacer esto y no lo hice fíjate en mi vida como reportero los peores recuerdos los peores remordimientos que tengo no es de lo que hice hice cosas no siempre buenas cuando uno vive pendiente del reloj y de tal y la vida es esa uno hace cosas de las que no está orgulloso para poder hacer su trabajo evidentemente pero hay cosas que no hice cosas que no hice porque tenía que transmitir porque se me hacía tarde porque disparaban porque no quiero que me maten cruzando esa calle o sea por mil razones entonces algunas de las imágenes que tengo en la cabeza que más me no me atormenta la verdad no es atormentar pero que más que no se van son imágenes de cosas que no hice que pude hacer y no hice aquel niño que aquella vez no crucé la calle o aquella vez que pudimos hacer tal cosa esa noche que en el sótano de Bukovar estaban allí los viejos allí todos allí los habían abandonado estaban allí te pongo un ejemplo un ejemplo concreto bueno Petriña Petriña guerra de Croacia año año noventa y uno noventa y yo noventa y dos me parece que era noventa y dos Márquez mi cámara y yo estamos en Petriña y vamos por aquello vimos que hay ruido tal bajamos y en un sótano de un asilo habían dejado a todos los viejos inválidos allí porque no podían llevárselos al huir y estaban allí llevaban allí varios días muriéndose de hambre con sus excrementos sin agua sin agua ahí estaban allí agonizando bajamos éramos reporteros no podíamos llevarnos en brazos a los viejos en una zona de guerra además te estaban disparando en la calle que hicimos lo grabamos evidentemente les dejamos allí el agua lo que llevamos encima y nos fuimos todavía tengo el olor y los gemidos de los viejos allí y no pude hacer nada más y todavía me acuerdo del asilo de Petriña me acuerdo continuamente no hice nada no podía hacer nada pero a lo mejor si hubiera podido hacer más tampoco lo habría hecho porque tenía que transmitir mandar mi crónica yo no estoy allí para ayudar por eso van los de Médicos Sin Fronteras yo voy allí a contar lo que está pasando entonces el no haber hecho nada ese día y no se tampoco hubiera hecho pero el no haber hecho nada o el no haber podido hacer nada lo tengo en la cabeza todavía 40 años después o 30 años después y de esos tengo un álbum entero y te afectan te persiguen no me persiguen no es un tormento no hay que dramatizar tampoco o sea yo intento envejecer con serenidad yo tengo 70 años no sé qué me queda 5, 6, 7, 10 años de vida no sé cuánto e intento ordenar los cajones que todo este morir sereno o sea cuando llegue el momento decir bueno Arturito has hecho lo que tienes que hacer tal has hecho los enemigos normales los amigos normales gente que te quiere tal te puedes ir has cumplido has vivido has amado has estado has viajado has escrito novelas has navegado adiós pero esa serenidad significa implica tener la conciencia tranquila digamos que mi conciencia tiene algunos agujeros por todas porque cuando vives en ese mundo nadie que haya estado en esos lugares tiene la conciencia sin agujeros todos tenemos algún algún lugar entonces claro eso digamos sin perturbarme sin amargarme la vida sin quitarme el sueño es verdad que a veces me viene y me hace sentirme incómodo conmigo mismo no estoy orgulloso de mí mismo lo que querría estar yo he hecho en la guerra cosas de que estoy orgulloso he hecho cosas he cruzado calles que no tenía por qué cruzar he hecho cosas que están bien de las que mi mamá se sentiría orgullosa si las hubiera visto que nunca las vio ni se las conté ni a nadie se las he contado ni a ti te las voy a contar pero también es verdad que esas otras cosas me quitan el orgullo me lo atenúan no fuiste tan bueno no fuiste tan valiente no fuiste tan soledario no fuiste tan compasivo no fuiste tan buen reporte no fuiste eso y bueno y está ahí y la vida es eso uno va acumulando fantasmas y cosas luminosas y estos son algunos de mis fantasmas y eres bueno perdonando pides perdón nunca me ha dolido yo que soy muy chuleta no soy nada orgulloso son dos cosas distintas entonces yo soy chulo cuando creo que debo serlo cuando tengo que hacer frente a algo asumo prefiero equivocarme pasándome pero en cuanto a orgullo no yo jamás yo de hecho una copa una sonrisa un gesto no o sea no no soy un hombre rencoroso en absoluto en absoluto al contrario al contrario siempre tengo tengo a gala el 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 cuando he tenido que hay en un malentendido haberme reconciliado haber dado a ver o cuando él ha venido o cuando he ido yo haber dado los pasos para que otra vez la cosa se se suavizara de los enemigos que he conocido en lo personal muy pocos enemigos han seguido siéndolo muy pocos los enemigos son más bien gente que no te conoce que está afuera que te ve de lejos que al reverte que te leo pero enemigos de los de los físicos de los que están enfrente muy pocos te voy a decir que si he tenido en mi vida esos 50 pues pon que hayan seguido siéndolo hasta el final 5, 3, 4 quizá como mucho hablas de los años que te quedan por delante que es lo bueno de envejecer tiene algo bueno puedes hacer una defensa de la senectud tiene una cosa buena y una cosa mala una cosa buena es que ya no tienes pasiones que te arrebaten ya no tienes estímulos que te violenten ya no tienes ambiciones lo que no has hecho ya no vas a hacer o casi no y lo que has hecho pues ya está hecho entonces en ese sentido la vejez la vejez yo soy viejo la vejez es tiene una especie digamos de serenidad personal cuando has vivido una vida adecuada no he hecho en falta ni mujeres guapas ni amigos leales ni viajes ni aventuras todo eso lo he tenido con lo cual esa parte está colmada y puedo ir hacia el ocaso con razonable serenidad de una manera estoica como dirían los antiguos la parte mala es que esto te da una cierta lucidez no por lo inteligente sino porque has vivido has vivido entonces claro tienes ves y ves cosas que no querrías ver ves a una pareja que se ve en un parque de jóvenes lo ves como te quedas diciendo que bien como me gusta que os queráis piensas pero también dices cuanto va a durar quien es el primero que traicione que mienta a los 60 años seguiréis juntos posiblemente no o sea que pasa cuando la vida os vaya arrancando a pedazos esa ilusión entonces claro eso no quisiera verlo no quisiera pensarlo y no puedo evitarlo porque soy mayor y lo he visto entonces eso y después hay otro hay otro punto más que también da la vejez que es una especie de falta de compasión ante la estupidez intento explicarme es un tema delicado tú has visto la película ¿no mires hacia arriba? sí bueno pues ahí está bastante bien resumido todo así que como lo habéis visto me ahorro detalles la idea básica es que claro hay gente que tiene desgracias porque tiene mala suerte o porque se equivoca o porque la vida es muy perra y el azar tiene muchas ganas de broma pero hay gente que tiene desgracias porque no es capaz de evitarlas pudiendo evitarlas porque no es capaz de dotarse de las herramientas que permiten sobrevivir a la desgracia porque vive de una manera estúpidamente ajena a la realidad porque vive en un mundo virtual de esto del otro y vive ausente de lo que es las cosas que realmente en el mundo importa hasta que esas cosas golpean de bruto entonces claro yo debo sentir compasión porque un cretino o cretina analfabeto voluntario no obligado que vive que le importa a todo un carajo que no ve un telediario y que está pendiente del último novio de Tamara por ejemplo ¿no? debo tener compasión porque ese tío le va a llamar las cosas en la vida o porque cuando llegue el serbio o el bosnio o el Putin se lo pasen por la piedra de bosnio de compasivo ¿por qué? ¿por qué? entonces esa digamos esa falta de compasión ante la estupidez y la ignorancia y ese valorar más lo bueno hace que te hace menos solidario entonces digamos que con los años noto que hay cosas que ya no me dan pena que ocurren te pongo un ejemplo se inundó nuestra casa en la riada que pobre gente tal que pena llegó hasta aquí la vida arruinada que verdad pero a ver ¿dónde vives? ¿cómo se llama el sitio se llama la vaguada? ¿sabes que es una vaguada imbécil? una vaguada es un lugar donde corre el agua tu casa está construida en la vaguada entonces ¿cómo te va a extrañar que cada X años venga el agua y se lleve la casa? es normal si hubieras pensado mirado estudiado comprendido interesos sabiedad vaguada significa lugar por donde corre el agua no te compres ahí una casa o no te la hagas otro ejemplo estamos el tsunami qué horror tal el tsunami paradisíaco te llegó la ola claro ¿por qué es paradisíaco? porque hay tsunamis y porque los antiguos a ver tsunamis no se hacían casas ahí por eso era paradisíaco pero ahora últimamente hemos estado haciendo hoteles en ese lugar paradisíaco entonces claro cuando hay el tsunami se vea por delante el hotel y a quien está dentro no te quejes cretino entérate por qué era paradisíaco a eso me refiero entonces eso que es muy peligroso perdona porque te lleva a lugares muy peligrosos intento intento que no me intento no que no me 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 absorba no no sea podere de mí pero no puedo evitarlo entonces claro entonces la vejez es como te he dicho las dos cosas esa especie de amor por cosas y de y de y al mismo tiempo también ese desdén por porque al final al final te das cuenta y lo he dicho muchas veces no lo voy a decir por primera vez lo peor no es el mal lo peor es la estupidez tú cuentas un malo con mil tontos y son mil un malos el peor malo yo pensaba cuando era joven que lo malo era la maldad era eso lo peor el malo el hitler no 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 peor que hitler eran los idiotas alemanes que haciendo así lo jaleaban porque encarnaba el alma alemana eso es lo eso es lo peor o sea lo peor no es hitler sino la gente que aplodía a hitler es todavía peor que hitler el idiota que dijo no el führer nos va a llevar a la gran alemania pues eso y igual en españa está pasando mucho también en la vida social actual está pasando entonces lo malo no es fulano vengano lo malo no es abascal o pablo iglesias lo malo es los que jalean sin un análisis racional intelectualmente poderoso únicamente porque es de moda o porque es una tendencia jalean cosas que ni siquiera comprenden entonces por eso al final la verdad es que te da sobre todo un desprecio profundo por la estupidez y un respeto enorme por la integridad y por la alerta vamos a ir terminando muy a mi pesar porque para mi estamos todavía con el calentamiento yo podría seguir durante horas pero quería comentar contigo el otro día estuve viendo una serie de documentos te voy a decir una cosa me pillas estoy de entrevistas me pillas un poco bajo de intelecto no sé si estoy siendo brillante o no pero te aseguro que me pillas en baja forma agradezco mucho el esfuerzo me pillas en baja forma agradezco mucho el esfuerzo con mucho gusto además me quedas muy bien por eso estoy aquí pero no pero decir que bueno que no es mi día más lúcido a lo mejor hay cosas que podría haber expresado con más claridad o más limpieza y no lo he podido no digas eso Arturo porque la puerta de mi estudio está abierta puedes venir la semana que viene la siguiente cuando te veas súper lúcido quería comentarte que hay una serie documental en Netflix muy interesante y muy tierna que se llama El amor en el espectro autista los autistas tienen ciertos problemas a ver me corregirá alguien que esté un psicólogo alguien que esté más formado conozco bien un problema a la hora de interactuar tienen problemas con las interacciones sociales y eso evidentemente les lleva a tener problemas para tener citas para encontrar pareja y entonces es un poco un buscar el amor de chicos y chicas dentro del espectro autista y a los chicos los instruyen para la seducción y entonces les enseñan cuando la chica viene tú te levantas y echas hacia atrás la silla para que se siente cuando la chica va a tomar un taxi tú le abres la puerta para que entre en el taxi y yo lo estaba viendo y pensaba pues habría gente habrá gente que vea esto y se queje y diga ¿qué es eso? eso no puede ser ¿qué es eso de ponerle la silla para que se siente? y si no me equivoco en una ocasión tú escribiste un artículo hace tiempo en el que una señora se enfadaba porque tú le abrías la puerta para que pasase pero se enfadaba porque no era una señora por eso se enfadaba una señora nunca se habría enfadado o lo habría entendido perfectamente lo hago igual lo hubiera hecho igual contigo o con cualquiera con un abuelo con un niño con un joven con un guardia de tráfico con un inspector de hacienda incluso con un inspector de hacienda lo habría hecho también abrir la puerta naturalmente ¿sabes lo que? ahí me educaron para esas cosas me educaron en la certeza en la certeza no sospechoso sino certeza de que la cortesía la urbanidad las buenas maneras hacen mejor el mundo una sonrisa un buenos días un por favor pase usted primero lo que sea un ceder la voz la mesa la palabra hacen mejor la vida la mejoran pero esa idiota pensó que eso era un gesto porque era mujer y era hombre no entendió que estaba muy por estaba muy por debajo no merecía el gesto no merecía su estupidez el bombardeo de otras estúpidas o de otros estúpidos hizo que esa mujer no entendiese que ese gesto no era hacia una mujer era hacia un semejante hacia un ser humano esa es la cuestión entonces bueno pues que quieres que te diga claro lo pensaba pensaba estos niños a lo mejor estos chicos hacen el mismo gesto de caballerosidad que hay quien considera antigua y se encuentran con el mismo desencuentro con el que te encontraste tú pues no sé que eso tenía que pensar lo que los educa de todas formas tiene una cosa yo uso sombrero habitualmente uso sombrero hace muchos años uso sombrero en verano Panamá y en invierno Fielto lo uso porque me gusta llevarlo por muchas razones porque tengo cada vez menos pelo y el sol es malo por muchas razones y sobre todo además me gusta el sombrero cuando te lo quitas que haces con él es toda una liturgia donde lo pones que haces en fin podría andar el mío en algún lugar andar el mío entonces cuando ves una mujer te lo quitas el sombrero no lo pienso hago y me lo quito pero también cuando veo un amigo o cuando veo a una persona mayor hay a quien respetas ¿por qué? porque es un gesto que he visto desde pequeño hacer a quien llevaba sombrero entonces bueno pero claro identificar no es que es un gesto machista no no es un gesto que haces hacia el mundo en general eres cortés con todo el mundo con todo el mundo y la mujer por razones sociales clásicas siempre ha sido objeto de cortesía pero también los hombres entonces identificar eso como de esa manera me parece que es gente limitada con poco conocimiento con poco conocimiento pero el el o sea además te digo una cosa la cortesía es incluso una buena herramienta defensiva cuando alguien se propasa y a veces la gente se propasa y no hablo de de tuteo no hablo de propasa de una manera digamos vulgar o desagradable hay gente que es muy grosera grosera de maneras y de actitudes y de porque a veces porque no ha tenido la ocasión de educarse y a veces porque su carácter los hace ser así entonces a veces la cortesía extrema el el riguroso usted o el el marcar las pautas sociales tal mantiene una especie de distancia lo pone lo limita lo hace lo hace retroceder y dice bueno hay unas reglas que no estás cumpliendo entonces incluso a veces como herramienta social para hacer el mundo mejor es magnífica la cortesía pero también como herramienta defensiva frente a tu mundo que no siempre desagrada por eso soy el hombre más soy el hombre más cortés del mundo como decía uno de mis personajes no he sido nunca grosero con nadie nunca 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 otra cosa es que cuando tienes que ser violento duro entonces bueno si ya si desenvainas debes acuchillar la navaja debes acuchillar no acuchillar de verdad pero 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 es que es fundamental o sea yo no concibo el mundo sin cortesía sin esa sin esa actitud positiva hacia los seres humanos que te rodean el mundo sería mejor te imaginas el mundo diciendo buenos días a veces hubo un ascenso buenos días silencio y digo yo vaya hoy me ha tocado el mudo silencio buenos días hola adiós muchas gracias por favor sería tan amable por eso cuando veo un niño pequeño que dice por favor tal sería tan amable de tal me encanta digo este crío de mayor será una persona asequible razonable agradable no y por eso esos padres que educan a los niños no hablo así tal cuando es un niño que hace lo que quiere que tal no se trata de que de que el niño coma con la mano así el tenedor se trata de que el padre lo ayude al día de mañana a tener las herramientas sociales adecuadas para que la gente lo respete y el respete a la gente eso es la educación no es algo arcaico y algo tal una manera de clases altas es una estupidez hablar bien es absolutamente necesario por decir por hablar mal no por eso vas a ser más demócrata ni más liberal ni más ni más esto o lo otro todo ese conjunto de normas de de códigos de maneras de comportarte entre el mundo y la vida y los demás son fundamentales y la pérdida significa que hacemos el mundo peor es lo que creo kill them with kindness dicen los ingleses no mátalos con tu amabilidad así es y es así poco lo que estás diciendo así es nadie puede decirte jamás que yo haya sido grosero con él nadie 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 pero no porque yo sea mejor persona sino porque es que es puro egoísmo me hace me hace la vida más fácil o sea tú llegar a un sitio un camarero que está hasta arriba de llevar el camarero la camarera llevar la bandeja es un trabajo durísimo ser camarero de verdad es un trabajo es de los más duros del mundo y tú chaval oye tráenos eso te autoriza por favor ¿qué tal? ¿cómo está? ¿bien? ¿mal día? bueno cuando puedas nos trae una cerveza y después le das una propina si puedes una propina adecuada al trabajo que hace no cuesta ningún trabajo y el camarero y cuando vas al día siguiente ese camarero o camarera estará pendiente de ti te atenderá mejor y dirá el reverte es un buen chico es un tío tal deja propina y además o no deja propina pero es simpático y te pregunta por la familia yo qué sé o sea hasta para hasta para ser egoísta hasta para ser tácticamente egoísta es útil la amabilidad Quintero te preguntó aquello de qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida no me acuerdo no me acuerdo si me lo pregunto y qué le habrías respondido si te lo hubiese preguntado yo creo que leer 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 porque leer entretiene hace vivir cosas que uno no viviría vivido y sobre todo da herramientas yo sé como esto hablo continuamente de herramientas para sobrevivir o vivir y es verdad el mundo necesita el mundo es lugar peligroso lugar hostil el mundo es muy peligroso un lugar muy peligroso poblado por muchos hijos de puta por muchos físicos y y y no físicos y entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar artillado con herramientas de supervivencia y entonces todo lo que te ayuda a sobrevivir a a cruzar la calle el semáforo la vida el mar la guerra el peligro la calle oscura todo lo que te ayuda a eso solo en convenio de otros es bueno es bueno entonces cuando ves diablo por qué no por qué no se dotan de esas herramientas si están ahí y además si ahora con el teléfono mi teléfono es un teléfono Nokia antiguo que no vale nada pero los vuestros son teléfonos de mi hija son teléfonos de estos ahí tenéis tres mil años de civilización está todo literatura ciencia técnica hacer algo así está todo es una enciclopedia de bolsillo es el mundo entero ahí y no se utiliza más que para matar marcianos lo que sea tal o para o para mandar whatsapps y para mandar fotos posturitas fotos para eso diablo se utiliza lo o sea sácale partido a esa herramienta maravillosa que tienes en el bolsillo que nuestros abuelos no tenían perdón y no lo hacemos eso me refiero herramientas para vivir y ser mejor ese debe ser para mí esa es la obsesión y me voy intentando lo he dicho muchas veces en mis novelas y en mis comentarios y en mis artículos y entonces mezclo mis cabreos que se dan a veces con mis ilusiones todavía tengo ilusiones aún creo que el ser humano tiene lugares donde refugiarse es verdad que no hay salvación general no pero aún hay islas lugares refugios castillos grupos donde refugiarse cuando hace frío donde sobrevivir donde quererse donde procrear donde mantener donde mantener la dignidad del ser humano o sea ayudemos a eso en vez de hacer del ser humano individuos aislados conectados a una pantalla de ordenador hagamos grupos grupos no de whatsapp que está muy bien pero bueno no para decir oye me he tomado una pizza y aquí está la foto no no sino para decir oye estoy solo estoy cansado necesito esto ha muerto fulano ha muerto vengano ayúdame en lo otro eso debe ser el mundo y no lo es y eso me da mucha pena pues terminamos recomendando leer y yo sugiero encarecidamente hacerlo con revolución la última novela de Arturo Pérez Reverte ha sido un placer son muchos años detrás entonces ha sido un episodio muy especial para mí gracias a ti y gracias también a Gerardo por hacer lo posible y lo dicho la puerta de mi estudio está abierta para cuando entiendas que estás más lúcido o te apetezca hablar de lo que sea te lo agradezco mucho esto me ha gustado muchas gracias muchas gracias amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias amigas amigas que